A este se le quedó ahora un subpósforo, Gilberto. Ah, me lo pasa después, gracias. ¿Cómo? No la abra la caja, no la abra. Vamos a hacer entonces la salsa blanca. Niña, guardaba jamón crudo a la de Virginia. Sí, hijo. Ah, no, usted es asombrado. Estas cosas las tengo mis compañeros. Ella, pero jamón. Ya, no, calmado. Ya, espérate. ¿Qué pasa? Quiero que. Córtate eso, me lo ponía en un plato, ¿qué pasa? Ahí, ya vamos entonces, vamos a preparar una salsa blanca. La salsa blanca, una medida que bien funciona para que no se compliquen es dos de mantequilla, dos de harina, dos tazas de leche. Dos, dos, dos. En el fondo, ya, como para simplificar, vamos a agregar entonces la mantequilla. Vamos a dejar que se derrita, que tome temperatura. Y a esto mismo le vamos a agregar la harina, ¿ya? Dos cucharadas de harina también. En verdad la harina es hasta que se despegue de los bordes, ¿ya? Mientras esto se derrite, ¿cómo tenemos los demás ingredientes? El jamón crudo, lo corté con la misma mano en tiritas, ¿ya? Ahí está. Tiritas de papel. Miren, ahí está, ¿verdad? ¿Ves? De ahí, oye, puede ser un jugueteo en la cocina de la mamá, el papá, ya. Ya, pero poquito. Sí, poquito. Ya. Qué pena, antes me había pedido y no te di. Claudita me llegó la foto de un papi chulo. ¿Ah, sí? Sí, sí, mire. Me va, me va, me va, me va. Qué mino, mino. ¿Quién es? Oye, pero esa foto está malintencionada. ¿Para quién la muestra, hombre? Diez kilos más y diez pelos. Papi chulo. Ya ves. Es una foto malintencionada, hombre. Harina. ¿Cuánto comía? ¿Eh? Esos son los comienzos de las que somos. La actitud es como... Harina. ¿Cómo te quieres trasnoche, cabrón? La actitud es, por eso, una mala foto esa. Oye, pero te ven mino, pero la actitud es... Harina. Quiero tocarlo, no te quiero tocarlo, Felipe. Oye, Felipe. Miren, derretí la mantequilla, agregué la harina, hasta que se empieza a despegar de los bordes, y de a poco le empiezo a agregar la leche tibiecita que tengo acá que se está calentando, y vas a ir agregando así, suavecito. Cuando se acaba el common cru, ¿qué se puede hacer? No, calmado. No, boli, pásamelo. No, ya. Bueno, no, 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 Claudia, Claudia, no. Es una tentación. Tengo que enseñarlo, tengo que mostrarlo para la tele, boli. Qué linda es tu bolsa. El durito es el más rico. Virginia da lo mismo, jamón crudo, jamón serrano, brochito. Sí, lo que quieras. Y Claudia, sí, es muy caro, también perfectamente lo puedes hacer con jamón. Y con turín. Con turín. Y con jamón de pavo. Con turín. Con cadela. Ya, también puedes mezclar pollo, alcachofa, queda muy bien. Así vas a revolver, va a empezar a espesar. Me gusta condimentar la salsa blanca cuando ya espesa un poco, porque ahí sé el tamaño y la cantidad exacta que tengo de salsa blanca. Si yo condimentara ahora, quizás condimentaría mucho, porque es más la cantidad, esto se va a apretar, va a disminuir, entonces ahí es donde... Ya no se apresa como es. Y lo que puedes hacer, si te empiezan a aparecer grumos, porque al principio es difícil que te aparezcan los grumos, da exactamente lo mismo, después la cuelas. No llores, no llores. No lo pesquen, pesquenme a mí. Ya, no pesquen, ahí. No, que la yasmín tenía un... Ah, sí, voy a dejarlo aquí. Sí, bueno. Y tengo acá una salsa blanca que está lista y esta sí la condimento enseguida. Ya, ahí un poco de nuez moscada, ¿no? Pues en la fiesta del canal, en la fiesta del canal, me decíamos, me decíamos, me puede enseñar ese pasito. Y vamos, vamos ahí, un poquitito de sal y un poquitito de pimienta, tenemos Liz Taylor que en paz descanse, la salsa, aquí agregamos un poco de crema, ¿ya? Y listo, ¿ya? Listo, tienes tu salsa blanca. Esbrazado. No te estrejes, puedes comprar la salsa blanca también preparada, pero siempre es bueno aprender a hacer una buena salsa blanca que sirve para todo. Listo, ármola, las añas, tengo jamón crudo, ¿ya? Sin bailar, Claudita, no puedes ver. Esto es como lo peor, que no puede pasar, no puedes bailar. Y en los fondos de alcachofa los corté en tiritas, ¿ya? Como les dije anteriormente, voy a ocupar orégano fresco en vez del perejil, ¿ya? Y se lo voy a agregar a la salsa blanca. Vamos entonces. Listo, así. Mira cómo armo la lazana. Felipe. Ambas humanas, mira. Me quedan dos minutos, me quedan dos minutos, ¿ya? Pongo un poco mojadito abajo. Así, vas a mojar un poco de la puna a la lazana. Ahí vamos a poner la puna a la lazana. Vas a ir adicando mata por mata, así. Yo una vez hablé NN con una persona de Brasil, está poniendo el acento nomás. Y conversamos fluido durante toda la noche. Durante toda la noche. Oye, con cuatro calpines, con cuatro calpines encima. No, no importa, dos ochentos. Todo bonito. Y listo. Me funcionaba, me funcionaba. No, no me enronché. No me enronché, tampoco me dormí. Tampoco ocupé la terraza, ¿ya? Ahí. Entonces, las capas son así. Queso. Queso. Vamos a poner también acá, así, los fondos de alcachofa. Vamos con el jamón crudo también, así. Toda la época de las alcachofas. Sí, pues estamos puro alcachofa. Y lo mejor es potito. A una riga, tío. Hoy le voy a hacer el cerquicán la próxima semana y le puse cerquicán para salfar. Excelente. Y yo que te he pedido unas 25 recetas de amol. La ya, pide puras cosas complicadas. Sí. Pide puras cosas difíciles. Y en la casa. Jamón crudo de menuzada. O sea, el boli y candado. El azul, el queso azul. Que es un roc, eso le da. Le da como un toque, ¿ya? Sí, es puertor. Y ahí voy de nuevo con la capa de masa. Y después vas poniendo distintas capas de masa, de queso. Acá dije, no sé qué es más rico. Si la virginia o la comida que prepara. Mira. Los dos, pues no. Mira, miren la colita que le quedó bonita. Ay, mira, mira. Ay, si salta. Salta me hacía hacerle así. Ay, pero... ¿Vas a la cara con los pelitos en la comida? No, porque me corrí para atrás. Mira. Oye, son rubios, no se venen. Ay, coche. Rubio, rubio. Mira. Bueno, así. Y vas agregando entonces la salsa. La lazaña clave es que quede bien humedad, porque nada peor que una lasaña seca. Gracias. La idea es que importante el alcance que tú acabas de hacer. Es muy importante ir hidratando siempre capa por capa. Sí, hidratar capa por capa y terminar con una capa de masa, salsa y queso parmesano. ¿Ya? Este es el final. Ahora, saco la que tengo en el horno aquí. Pucha, me quedo fea. Espérate, que está caliente y se me quedó el paño. A propósito, al día el padre saluda a Colo-Colo y suena acá. Es verdad. Excelente, papá. Está medio deteriorado el papá, eso sí, pero en fin. Se quedó fea. Se quedó fea, pues sí. No, a ver. Está fea. Está fea. Mira. Vamos ahí. Oh, ya pasa. Déjame. No, nada de cebolla, Felipe. Voy ahí, voy a cortar. Ya, por hablar. Tampoco, Felipe. No, déjate joder. Oye, ¿sabes que tu señora va aquí al padre y le va a hacer agua a ti? No, hielo. ¿Para qué no? ¿Para qué no? Hielo. El problema sería que lo hiciera mi hija porque ella tiene su papá. Miren. Como dice Salfate. Oh, ya, güey, qué rico. Oye, la hiel se me arrope. Háceselo a tu papito porque va a ser muy contento, muy, muy rica. ¿Ya? Para la próxima semana risotto de vino tinto. No, tiene puras cosas ricas. Terremora va a alcanzar a almorzar, por favor, y que le toca a Salfa. Ya, ¿está rico? Está rico. Vamos a almorzar a las 12.20. Toma la Edita, Edita. Toma la palita. Ahí está el platito. Espectacular, Virjunia. Seguimos nosotros picándolas. Vaya, seguir picándolas. Sí. Sí. Espectacular, Virjunia.